En verdad respecto de manifestar de que desde el primero de este mes de julio cuando tuvimos la protesta acá con los agricultores del Alto Vallaga, no tuvimos la oportunidad de conversar con ninguno de los funcionarios hasta este momento, toda vez que la semana pasada estaban en la ciudad de Iquitos y ahorita estoy tratando de comunicarme en vía telefónica, pero también está tomada la gerencia, se entiende la protesta de los maestros que estamos en huelga y no tenemos ningún conversatorio. Pero no perdemos la esperanza de que nosotros este día 16, miércoles 16, en coordinación con las autoridades del Alto Vallaga, llámese tenientes gobernadores y agentes municipales de los 11 caceríos que conforman el Frente de Desarrollo de la Cuenca del Alto Vallaga, estamos alerta este día, ellos van a estar acá para ya no conversar así directamente ya con ellos, sino simplemente vamos a venir a decir que estamos viniendo a llevar las máquinas para que se inicie la obra. Eso es el último comentario que estamos teniendo ya. ¿Ya han levantado el campamento, profesor? En cuanto al campamento, creo que el campamento prácticamente está listo en la cancha ya, solamente lo que se necesitaría es el ingreso de las máquinas de una vez por todas, sí o sí, para que se inicie este proyecto. Toda vez que hay este presupuesto, hay casi 5 millones de soles que están en cartera para su ejecución de esta obra y creo que no va a ser uno más de las mentiras. Así mismo pues el mismo gerente ha manifestado que él en el Perú, decía bien, el Perú es el país que tiene mayor cantidad de actas firmados que nunca se han cumplido. Entonces nosotros hemos pedido que esta no sea la excepción, pues que ojalá que esto, no es que ojalá, sino que se haga realidad. Toda vez que también ha quedado comprometido que el forado que ha habido del gasto de los 2 millones de soles, bueno, de eso nos se ha manifestado muy diferente, que no nos preocuparíamos porque eso se va a reponer porque ha sido gastado con autorización del jefe de pliego, en este caso del presidente Iván Vázquez. Entonces nosotros no perdemos la esperanza, vamos a estar acá, vamos a estar todos el día miércoles y vamos a hacer fuerza común y vamos a hacer de que ya todas las cosas estén sí o sí para comenzar. ¿Pero qué es lo que pasó con el código SNIC? Nos indica que han enviado a la capital de la República al Ministerio de Economía y Finanzas y han dicho que eso va a ser por licitación. Ah, ya, ya, ya. En cuanto a este tema, el día jueves nos han comunicado de que la gerencia o los representantes de la gerencia subregional han enviado el código SNIC número 15 por licitación, o sea, por contrata, ¿no? O sea, han mandado un documento equivocado. Nosotros ya no respondemos a esa equivocación de los funcionarios, toda vez que en el mismo acta y en el mismo acuerdo dicen que esta obra va a ser por ejecución directa. Significa que ya hasta estos momentos, hasta estas alturas, la gerencia subregional de Alto Amazonas ya debe estar con sus respectivos responsables de esta obra que se debe comenzar el 16. Si ellos han equivocado, se han hecho algún error, eso ya no es culpa nuestra ya, porque nosotros sí o sí estamos exigiendo nuestra obra. Toda vez que, reitero, hay un presupuesto y eso no se puede obviar ya para nada, ¿no? Ya está listo, encartera todos sus recursos de esta obra y debe comenzar ya, pues, de una vez por todas, aprovechando el verano. Y la gente, pues, está también que nos llame y también está la expectativa del inicio de esta obra del Alto Vallada, porque bien nos han advertido a nosotros, si el día miércoles no comienza esta obra, nosotros vamos a venir, vamos a venir al front de la gerencia, ya no por un día, sino vamos a venir por muchos días hasta que nos atiendan, porque la gente mismo sabe, usted mismo sabe, mi estimado John, que nuestro último recurso del nombre del campo son las protetas, son las tomas, porque no tenemos otra cosa más que hacer y ahí se les presta la atención, se les llama la atención a las autoridades y de esa manera nos atiendan. ¡Gracias!